Hola, mi nombre es María Gemma Salvador, soy escritora y abogada y siguiendo con el audiolibro en forma de serie llamado El conquistador del mundo sobre la vida de Alejandro el Magno, nos habíamos quedado en la primera parte. Entonces, continuando, sigue así. El rey está aún en la sala, ahora que ha terminado de despachar los asuntos oficiales. A cualquiera que no fuera persa, le impresionaría esta magnífica sala, de la cual, al igual que el palacio, todos los persas están tan orgullosos, que es la llamada de las cinco alumnas, resplandeciente de oro de brillantes colores. La mujer asciende por la gran escalinata que da acceso a ella, que está ornamentada de relieves esmaltados. El rey, que está aún sentado en el trono, os viene a hablar. Gran señor, rey de reyes, vos me habéis hecho llamar y aquí estoy. Vuestros guardias no me dejaban pasar porque no se fiaban de una griega. Mis soldados nada saben de vos, bella Elena, la más hermosa de las cortesanas de toda Grecia. ¿Habéis cumplido el encargo? Sí, mi señor, gran rey. Los griegos tienen la intención de colocar dos frentes con su temible falange macedónica. Una atacará por el mar Caspio y la otra entrará por Babilonia. Solo que la primera es la que verdaderamente atacará y la otra no es más que defensiva. Una ingeniosa triquiñola militar, ¿verdad? Es todo lo que dicen del rey Filipo II. Pero decidme, habéis prestado un gran servicio a Persia, pero sois griega. ¿Con qué motivo? Por odio, gran señor altísimo. Yo amaba al rey Filipo II cuando se separó de su mujer, la reina Olimpia. Esperaba que me hiciera su reina, pero él me decepcionó, jugó conmigo sexualmente y ahora se ha casado con un aristócrata de la antigua nobleza macedonia. ¿El rey Filipo II tiene un hijo primogénito, no? Sí, el príncipe Alejandro. Pues entonces, sintiéndolo mucho, bella lena, no os puedo dejar vivir. Sois griega y aunque el despecho hacia el rey Filipo II os ha hecho traicionar vuestro país, pero ¿quién me dice que no os enamoraréis del futuro rey Alejandro y me traicionaréis a mí? Sí, lo siento, pero no puedo correr ese riesgo. ¿Guardias? Muy bien, majestad, por lo menos dejadme escoger la muerte. Siento vuestra muerte porque sois muy hermosa, pero soy un rey y me debo a mi pueblo. El rey acarició la hermosa cabellera de la traidora Elena aspirando su perfume. Luego se la llevaron. Mientras la cortesana Elena moría decapitada como una joven noble sin torturas, su último pensamiento fue para el príncipe Alejandro. Alejandro ya, sin la ayuda de su inestimable maestro el sabe Aristóteles, caseaba muchas veces por los campos de Pela y se encontraba con la bella Elena. La situación del príncipe había cambiado con respecto a la cortesana, pues ya era un hombre, aunque la respetaba por ser la amante más querida de su real padre. El corazón noble de Alejandro no podía aprovecharse de la situación, pese a que le gustaba a la muchacha y había soñado muchas veces con ella. Elena tenía 20 años y era tan hermosa como el amor. Alejandro la comparaba a la diosa Afrodita que veía representada en los muchísimos templos y edificios arquitectónicos de la ciudad y de Grecia entera. Un día en que paseaba solo, como tenía por costumbre, se acercó la joven y sin mediar palabra le besó poniendo su mano en su pecho de fuego. Alejandro respetaba a su padre, pero era un hombre ardiente y el pecho de Elena quemaba en su mano tan suave al tacto que le parecía acariciar seda. Elena la cogió en sus brazos, se la llevó a su lecho y allí la amó y la gozó hasta saciarse, aunque después se arrepintiera. Elena se enamoró de Alejandro y Alejandro de Elena. Era una pasión más fuerte que sus propias vidas, que les llevaba a olvidarse de todo para solo sentir el placer de amar. Elena la bella Elena fue el primer amor de Alejandro y el que le hizo hombre, pero la pasión de Alejandro se apagó al saber que Elena era una espía que se vendía a sus principales enemigos, los persas. Dejó que se fuera a sabiendas de que iba a traicionarles. Porque el corazón de Alejandro se hallaba dividido, entendía Elena y su despecho por verse despreciaba por Filipo al casarse de nuevo con una noble macedonia. Pero era una traición que atacaba a su país y a su pueblo, al que tanto amaba, por encima de todo. Por eso la dejó marchar hasta la muerte, a pesar de que al saber la muerte de Elena en Persia, lloró amargamente y su corazón sangraba de dolor por la pérdida de su amada. Es el primer de los muchos actos heroicos que realizará Alejandro, al que la historia le da el sobrenombre del Magno. A Alejandro le duele el nuevo matrimonio de su padre Filipo II porque el desprecio de su madre Olimpia es total y ha dejado de ser reina. Por eso no puede evitar el de la rienda suelta a su terrible temperamento durante la fiesta de la boda de su padre con la noble macedonia. Estaban todos los invitados en el banquete festejando el enlace cuando el tío de la novia, Atalos, brindó porque los novios tuvieron el heredero legítimo pronto. Lo cual enfureció a Alejandro, quien tirando una copa a la cabeza del tío gritó, Canalla, ¿soy yo acaso un bastardo? Filipo, al cual le faltaba un ojo, fue a reprender a su hijo por la ofensa recibida a la novia y a él mismo, pero perdió el pie y cayó desplomado a los pies de su hijo. Alejandro entonces exclamó, miradle, este es el que quería pasar de Europa a Asia y cuando quiere pasar de una mesa a otra da con sus huesos en el suelo. Luego se retiró y acompañó a su madre Olimpia a la residencia de sus reales parientes en el epírio. Alejandro no se quedó en el epírio para no enemistarse totalmente con su padre, sino que se desterró voluntariamente a Iliria. La madre de Alejandro, la princesa Olimpia, la despreciada reina, estaba en la residencia oficial de sus parientes en el epírio. Bueno, acababa de ver que su hija iba a casarse pronto con Alejandro, el rey del epírio, pariente suyo. Sonrió ante esta venganza. Alejandro, al ser sobrino de ella, por lo tanto no le costaría nada dominarle, pues tenía su dulce carácter y adoraba a su tía. Sin embargo, un día le presentaron a un joven noble Pausanias a quienes sus padres habían mandado al epírio de vacaciones para adquirir cultura y conocimientos. La princesa, que tenía una edad madura, pero era aún muy hermosa, sedujo al joven Pausanias para que asesinara a sus esposos Filipo II, el rey de Macedonia. Sabía que el rey aún no había ido a la expedición de Asia contra Persia y por eso preparaba todo para el día de la boda de su hija Cleopatra para agosto. De todas formas, la princesa Olimpia del epírio ya se había trabajado al joven noble Pausanias, con sus túnicas azules de velos transparentes y sutiles trataba de marear al joven noble que, seguro, nunca había visto a la mujer más hermosa y pañadidura princesa. Si bien es cierto que ella era mayor que él notablemente, su atractivo no era por menos que el de las más bellas jovencitas de la corte, pues por su posición y experiencia podía fácilmente hacerse con los cosméticos más sofisticados y avanzados y esto en manos de Olimpia era un arma mortal. Para el día de la boda de su hija, con su sobrino el rey Alejandro, eligió una larga túnica amarilla como el oro que favorecía ampliamente su tez morena y sus negros ojos, a juego con sus cabellos, pintándose, pintándoselo. Aquello como una noble egipcia con col y los labios rojos y un lápiz y larguísimo chal negro envolviéndose en una forma complicada. Calzaba zapatos de punta curvada al estilo oriental, tocándose con una especie de gorro en forma de cono con deslumbrantes joyas, haciéndose llevar hasta el palacio con una litera llevada por cuatro esclavos negros. Al bajar de la litera ayudada por sus esclavos, una de encella se puso detrás de ella llevando una sombrillita para el huacencerse del fortísimo sol que a esas horas salía del poniente. El banquete de bodas del rey del épiro Alejandro y la princesa Cleopatra, hija del rey Filipo II de Macedonia, reunió a un gran número de invitados. Las diversas personalidades griegas acudieron al enlace a presentar sus respetos al rey de Macedonia en la boda de su hija mayor, Cleopatra. Casi todo lo que se consumió fue en productos del mar. En la gran mesa principal se sentaron los padres de los novios, junto a estos y en otras adyacentes los familiares y amigos. También tomaron algo de la tradicional comida egipcia, pan, cebolla, cerveza, vino, carne de buey y oca. Había diez clases distintas de pasteles que se ofrecían en vasijas de oro y plata y cinco de pasteles, mucho más refinados que los egipcios. Los macedonios usaban los cubiertos para comer, la cuchara, el tenedor y el cuchillo. Para amenizar la fiesta, el rey Filipo II había hecho traer bailarinas de Gades y de Egipto que tan hermosas unas como las otras rivalizaban en gracia y soltura. La novia iba vestida de rosa con un rico tocado y las joyas familiares, entre las que destacaba un gran collar de oro macizo, representando a Zeus y Juno, comiéndolo limpo mientras eran servidos por los dioses menores. La hermosa Olimpia, que rivalizaba en belleza con su hija, se dejaba servir por el noble Pausanias, que contemplaba el espectáculo distraído. Los músicos y rasodas tocaban alegremente, mientras los sirvientes se afanaban en ofrecer las copas de ricas gemas a los señores. Alejandro, vestido con un traje militar, no perdía ojo de la velada. Esta vez reconciliado con su padre por ser la boda de su hermana, ahora miraba a la noble dama que le sonreía a su lado, con las pestañas rizadas y negrísimas, mientras sus ojos se posaban en el seno blanco y hermoso de la joven, apenas velado por un chalfinísimo. Pausanias no esperó a que acabara la representación y cuando el rey Filipo II se dejaba tentar por el escultural cuerpo de una danzarina medio desnuda de Gades en Hispania, la antes llamada Sicania por los primeros descubridores como Homero y Plutarco. Le atravesó con un puñal ante la mirada atónita del rey, pero preso en el sentimiento de la sensualidad del cuerpo femenino y la muerte que lo arrebataba del mundo de los vivos. Los demás comensales se quedaron mudos de espanto y solo Alejandro pudo reaccionar, aunque tarde, para evitar la catástrofe. Alejandro sube al trono de Macedonia tras la muerte de su padre, el rey Filipo II, con el nombre de Alejandro III, a los 20 años de edad en el año 336 a.C. Bajo Filipo II, Macedonia era una especie de gigantesca fortaleza, cuyos accesos del norte podían ser defendidos fácilmente, contra el ataque de los bárbaros. El mencionado monarca consiguió también ocupar totalmente la costa. Macedonia marcaba así desde la frontera norte de Tesalia hasta muy hacia el interior de Serbia. Los límites eran al norte el Danubio, el este, la costa del Mar Negro con el Bósforo, al sur toda la costa norte del Mar de Marmara, a excepción de la ciudad libre de Bizancio, y la costa norte del Egeo Contracio y la península de Caledonia. En cambio, no producía nada provechoso en la costa del Adriático. Entre las zonas de influencia donde pesaba la palabra de Filipo, se citaban helas, excepto Esparta, y además el Épiro y las regiones de una serie indeterminada de tribus bárbaras más allá del límite norte, obligando a pagar los tributos a las mismas. El área de poder que dominaba Filipo era de notable importancia. Alejandro, el nuevo rey, quería trabajar sobre el edificado por su padre y extender el poder de su reino a todos los confines de la tierra, no bastando que Macedonia fuera, gracias al esfuerzo de Filipo II, la cuarta potencia del Egeo, junto a Atenas, Esparta y el imperio Akenómida. Alejandro III pasó cerca de un año en el reino estudiando profundamente el país para ver las armas que podía utilizar contra los enemigos. Puesto que el rey sabía que se dejaba, dejaba que la paz llegase a su país indefinidamente, los ciudadanos macedonios podían sentirse defraudados de su rey, orgullosos como se sentían de su poder militar. Además, la paz podía expresarse externamente como un símbolo de debilidad y atacarían inmediatamente, perdiéndolo todo. Alejandro había heredado el talento militar de su padre Filipo II, por lo que se dio cuenta de que tenía que armarse para la guerra, si quería conservar la paz. Pronto reveló su destreza militar al someter bajo control macedonio a los inquietos estados griegos. Fue una hábil política, puesto que antes de emprender la conquista exterior, el rey debía ganarse a su propia casa. La reina madre Olimpia ha vuelto a la corte de Pela con todos los honores que antes disfrutaba. Ahora, como va del rey Alejandro III, empieza a hacer valer su influencia, haciendo que la reina joven, mujer viuda y fallecido, sea desterrada a su ciudad con sus familiares, al igual que lo fue ella al contra del matrimonio con su marido, y el placer de la venganza la hace rejuvenecer, haciéndola muy deseable para los nobles de la corte, que la asedian, lo que provoca el furor de su hijo que amenaza con hacerla encerrar el palacio. Se empieza a murmurar que el rey está enamorado de su madre y por eso hace desaparecer a todos sus pretendientes, pero la reina madre Olimpia también aconseja a su hijo bien con misión de futuro y en este sentido le es favorable. Si Alejandro quiere ser grande y hacer las cosas bien, debe aplastar a Persia para tener libre la Asia Menor. Los persas se han mantenido durante demasiado tiempo sobre los griegos. Decidido acabar con las murmuraciones de Complejo de Dipo, el rey decide por fin marcharse, 334 a.C., a Leles, pronto, a Lelesponto, hacia Asia, para atacar a las tropas del rey Darío III de los persas. Alejandro no desea despedirse de su madre por no hacerselo más difícil, más por él mismo que por ella, porque su corazón ha estado muy presionado últimamente con la muerte de su padre, asesinado por un noble amante de su madre, la muerte de la bella Helena, a la que no había olvidado, y el matrimonio de su padre con una aristócrata macedonia, con la cual tuvo varios hijos. Alejandro III tiene que matar a los pretendientes al trono, que son sus hermanos y parientes, los hijos y tíos del asesinado primo, el príncipe Amintas. Lo que más duele a su corazón es tener que ordenar la muerte de los inocentes para salvar el trono. Toda grandeza oculta crímenes. Alejandro no tiene más remedio a amar a su madre, como no lo hará con ninguna mujer, probablemente, pero no volverá a dejar que le domine, como ha hecho con todos los asuntos del reino. Él es el hombre, él es el rey. Alejandro y sus generales se dirigen con paso rápido al encuentro de los persas que les esperan en isos a la otra erilla del río Gránico. Alejandro cabalga en bucéfalo, su fiel compañero, recordando las leyendas de Grecia relativas al juicio de París y la guerra de Troya. La caballería persa legendaria, por su preparación y destreza, les esperaba en la otra erilla del río. Ve a Alejandro alinearse a lo largo del río a los orgullosos jinetes persas ataviados con sus lujosos uniformes esperando al joven rey macedonio, confiando en que el joven errara en el mayor momento de su ejército, pues le esperaban tres veces y la fama de conquistadores de las que gozaban los venciera fácilmente. Pero aún no conocían a Alejandro. El rey Filipo II, su padre, había sido un buen general y hábil conquistador, pero le faltaba esa ambición y visión de futuro que tiene su hijo. Por otro lado, Alejandro III es un hombre de una gran carisma personal que sabe ganarse a los hombres y rodearse de las personas convenientes a su empeño para hacerse con el mundo. El sueño del joven rey, que apenas cuenta 22 años, cuando parte a la primera batalla que le dará fama, es conquistar el mundo. Alejandro no se contenta con Macedonia. Él quiere ser el rey de Asia, por lo menos, Alejandro sabe que un buen principio cuenta mucho y por eso lo arriesga todo. El rey Darío III, el rey de reyes, un hombre que gozaba de plena felicidad en lo personal y en lo político, está demasiado confiado en sus hombres. Se encuentra a 2.000 millas de distancia de los acontecimientos en Susa, la capital del imperio, situada en la región de Lelán y cerca de las embocaduras del Carún, en el Golfo Pérsico. Ha mandado a sus mejores generales para la batalla, creyendo a vérselas con un novato. Alejandro ha tomado las medidas pertinentes, ha dado órdenes a sus generales para que formen seis batallones de 50 hombres cada uno y ataque por los flancos a los persas. No todos los hombres de Alejandro van a caballo, solo los jefes, pero los hombres de a pie tienen mucha más destreza con sus armas. Los caballos están muy bien para los desfiles, pero en la batalla a menudo estorban, por lo que solo los jefes de cada grupo los portan. Alejandro desciende acodillado a su ejército por la desembocadura del río, pensando en Afrodita, que le guiará en la batalla. Pero no será la diosa la que decida su suerte, sino su inteligencia. Mientras el rey ataca de frente con sus dos mejores generales a caballo, los otros jefes lo hacen por los flancos. Los persas van a saber que las falanges macedonias son algo más que una bonita invención, y es entonces cuando los persas van a saber que, acostumbrados a ganar, se ven rodeados por los bravos soldados de Alejandro, que tiran a los ojos de los caballos cegándolos y haciéndolos soltar la carga. Esa astucia hace que se pierdan, lo cual les resulta fatal. Los hombres en el favor de la batalla no notan el frío que se les huela por los huesas, a pesar de que van bien equipados. En lo más intenso de la lucha, el hacha de un sáptraba ya se lanzaba hacia la cabeza del rey macedonio cuando uno de los hombres del rey cortó el brazo amenazante. El sol salió esplendoroso en aquel día de la victoria de primavera de 334 a.C. Alejandro estaba cansado pero feliz. Su rostro lucía como el sol, una faz hermosa y viril que fue luego tantas veces inmortalizado, a pesar de su sangre que le chorreaba por sus frente y brazos. Tenía motivos para sentirse tan orgulloso. Acababa de arrebatarle una pequeña victoria al invencible ejército persa. Los guerreros persas derrotados no podían creer lo que veían. Habían sido vencidos por un significante rey de suelo macedonio, quizás por su mismo orgullo que implicaban caballerosidad algo infantil sin límites. A los nobles persas se les enseñaba a montar a caballo, manejar el arco y decir la verdad en todas las ocasiones. Alejandro aprenderá de los persas esta hermosa lección. Después conferenciará con sus hombres para preparar su próximo avance. En la capital de Persia, Susa se recibió las noticias de la victoria macedonia muy atenuadas y en Grecia con ironía. Alejandro quería sin duda anular al gran silbo. Parecía que no le tomaban en cuenta como un joven que comete una bramuconada. Sin embargo, Alejandro se toma el desquite muy pronto. De momento, manda a Atenas 300 lujosas armaduras incautadas a los caídos persas con una dedicatoria. Alejandro, hijo de Filipo, ya dos griegos con excepción de los lacedemonios de los bárbaros de Asoa. Alejandro, después de unos magníficos funerales a los caídos en el Génico, se dirigió con sus tropas hacia Sardes. La ciudad de Sardes era el centro del poder persa y el punto neurálgico de la administración en aquella parte del mundo, pero Alejandro tenía que vencer una famosa y antigua fortaleza construida sobre un saliente del monte Tololos, con más de 2.000 metros de altura y la cumbre cubierta de nieve. Cuando la brillante cabalgata del rey se hubo aproximado hasta siete millas de la ciudad, se abrieron sus puertas. Alejandro y sus hombres, temiendo la traición de los descendientes de los lidios, se apresuraron a desenvainar sus armas, pero fue aclamado con vítores por sus habitantes. Esto desconcertó al rey, puesto que la procesión iba encabezada por el comandante persa Mitrenes a atrapa de Lidia. Alejandro no sabía qué hacer ante este recebimiento. Mitrenes había salvado su ciudad, cambió una de traición a su rey Darío III, pero Alejandro se opesa a su situación con una frialdad increíble, que es uno de los talentos en cuestión de segundos. Cierto es que Mitrenes, al traicionar a su rey, también puede volverse contra Alejandro cuando le convenga, pero el rey de Macedonia necesita fondos y su soldado solo, a partir de su patria con setenta talentos y el oro de Sardes. Le es muy necesario, por eso aceptará al traidor Mitrenes, que se convertirá en su amigo al conocerle. Es verdaderamente emocionante la resolución que toma el rey con la ciudad que se le rinde. Alejandro baja de su caballo el fiel bucéfalo, que se remueva de inquieto y abraza a Mitrenes. Después ordena que se libera la población. El júbilo de ésta no conoce límites. Inmediatamente adoptan al atractivo rey. Se puede decir que Alejandro no se contenta con haber ganado, sino que, como solo un gran hombre puede hacerlo, lleno de virtudes, les perdona. Es un magnífico general, pero es un ser muy humano, y en ello se diferencia de los dos conquistadores que tendrá y ha tenido la historia. Alejandro III, el macedonio, terrible para con sus enemigos, es sublime para con los vencidos. Es piadoso. Sin duda, muchas de las enseñanzas de su maestro Aristóteles, el sabio más grande de la antigüedad, se metieron en su mente y alma profundamente. Alejandro lo seduce. Con un decreto llega como el conquistador y se va como el amigo. El protector es y será siempre el secreto de su éxito. Mitrades es acogido en el propio Estado Mayor de Alejandro y distinguido con todos los honores. Mitrades y Alejandro se parecen en una cosa. Ambos desean subir y tienen condiciones para hacerlo. Mitrades empieza a admirar al joven rey, que también es un apuesto joven y de agradable trato. La amistad entre los dos no podía ser difícil. Todavía no ha llegado el día en que se ha aconsejido el rey, pero mitrades es aventura a expresar su astuta opinión en los absolutos militares y el rey, de mientras, pasa el tiempo con sus generales en el campamento. Sin embargo, el rey oye muy bien los comentarios del sátrapa persa y ordena que se abandone lo antes posible la ciudad para atacar definitivamente a los persas y vencer a Darío. Lo que intenta es dar un paso de gigante. Hasta ahora Alejandro, con la victoria de Isos, solo ha causado inquietud en Darío, pero quiere hacerle capitular. Pero el principal caballo de batalla para Alejandro lo van a ser las ciudades griegas del Egeo, sometidas a Lugo Persa, que no se encuentran tan a disgusto con los dominadores. Alejandro va hacia Éfeso, que era entonces la reina de las ciudades jónicas. Éfeso se va a enfrentar a una sagrienta guerra civil. El acto comisario persa, un griego, Menón, partidario de los oligarcas, se hizo con la ciudad y en una argía de sangre mandó matar a los demócratas de la ciudad antiguos fieles de Filipo. Liberó a Alejandro de la ciudad de la crueldad persa y decidió pagarles atributos a sí mismo, lo cual agradó a los sacerdotes. Allí pudo saludar a su amigo Apeles, a quien conocía de niño. Apeles, el genial pintor, era un hombre magnífico en su trato y en su talento. Ningún persa se había atrevido a tocarle. Hizo varios retratos de Alejandro, pero no se ha conservado ninguno. Alejandro conservó a Apeles llevándole consigo a la campaña de Asia. La amistad entre los dos geniales hombres era ciertamente entrañable. Alejandro tenía en su séquito una hermosa taira, de la cual estaba muy enamorado, la bella Pancaste. Pancaste tenía mucho de griega y algo de judía por sus tatarabuelos. La belleza rayaba a la perfección recordándole al rey aquella otra mujer que una vez amó, Elena. Quizás podía comprobar su semejanza, se enamoró. Un día, que planeaba el ataque a una conocida ciudad griega, observó cómo el pintor restaba meditabundo y solitario junto a la playa. Se acercó y le preguntó qué le pasaba. Apeles no le respondió. Extrañado de su comportamiento, Alejandro preguntó a uno de sus hombres qué ocurría, el pintor. Dijo, el rey, Apeles, el pintor está tocado del mar de la melancolía y desea marcharse. ¿Marcharse, mi amigo Apeles? Voy a hablar con él. Decirle mejor que vaya a mi tienda. Sí, gran señor, como deseéis. Apeles fue conducida a su presencia. Después de ser interpelado, contestó. Amo a una mujer de vuestro séquito y no puedo ser feliz sin ella. Pero os estimo y no puedo ser traidor. Así que me iré. ¿Quién es esa mujer? Pancaste. Dijo el pobre pintor temblando, pues era la amante del rey. Alejandro justificó sus rasgos al ver el temor de Apeles y le respondió. Y por una mujer ibas a irte de mi lado, privándome de tu grata presencia. Esa mujer será tuya desde ahora, porque hay muchas mujeres en el mundo, pero solo una Apeles. Apeles conoció entonces el amor que le tributaba Alejandro, sabiendo el esfuerzo tan terrible al cederle a su amante a la que adoraba. En un descanso, en el camino, Alejandro volvió a la residencia real de Pela, Macedonia. Allí le esperaba su madre, la reina Olimpia, quien en su ausencia había llevado los asuntos del reino en nombre de su real hijo. Sin embargo, Alejandro, fiel a su promesa, había puesto a su ministro antíplatos para vigilar de cerca a su madre. La pelea entre la reina y el ministro era frecuente. La reina y el ministro no se podían ver. La reina madre se quejaba de su hijo, haciéndose la frágil madre a la que Alejandro se sonreía. Su real madre era capaz para el reino de seducir a su propio hijo. Era un amor tan absorbente que se confundía con el amor de pareja. Alejandro era el rey, pero no había dejado de ser un hijo, y Olimpia lo sabía. Antes de partir para Egipto y conquistar Tino, destruyendo el dominio naval persa, Alejandro fue a limpiar su armadura y su casco. El casco llevaba una llamativa cimera blanca al igual que la cabeza de su caballo para que le distinguieran sus hombres en las batallas. Se acercaron los magos para el destino del rey de Macedonia en las entrañas de los cuervos. Olimpia, después de su consulta, les despidió aquel día. La reina madre era tan bella que el rey se estremeció, siempre le pasaba al verla, y odiaba ser su hijo porque sabía que en cada una de las mujeres que amaba veía una fiel imagen de su madre. Olimpia tenía la tez pálida y el traje tan dorado como el sol al atardecer. Alejandro siempre tuvo en su mente el recuerdo de aquel día, su madre tan bella como cuando era niño antes de que la vejez destruyera su belleza y juventud tan magnífica. No serán sus amantes, no es la esposa la que llevará siempre en su corazón, sino a su madre. Olimpia se sienta junto a su hijo y toma una de sus manos poniéndola en el regazo como cuando era un niño. Alejandro, hijo mío, tu ministro antípatro se está gobernando en tu nombre y no en el tuyo. En su nombre no en el tuyo. Aún eres joven y fuerte, pero vas a dejar de nuevo eso en el reino y tus generales te obedecen ahora. ¿Pero has pensado alguna vez en qué ocurriría si te ausentaras eternamente y se creara una rebelión a tu vuelta? Me acusan de ser cruel porque mato a todos los que se oponen a ti, pero lo hago por tu bien. No confíes tu reino a un extraño. Efestión es un buen amigo que te quiere como un hermano. Fíate de él. Muy bien, madre, dijo Alejandro cogiéndole sus manos. Yo no soy un niño, soy un hombre de 22 años. Y yo tu madre, debes hacerme caso, se lo quiero mejor para ti. Hiciste mucho daño a mi padre. Eso es intolerable, Alejandro. ¿Sabes el daño que me hizo a mí? Con sus continuas infidelidades. Perdona, madre, a veces me olvido el respeto que te debo y soy injusto. Alejandro se arrodilló ante la reina que le acarizó sus cabellos. Es igual, hijo, no te preocupes. Lo que me preocupa es el destino de nuestro reino. Debes derrotar a Persia para siempre y hacernos grandes. Escucha, madre, ya tengo preparada la flota para Persia. Es un secreto de Estado. ¿Sabrás guardármelo? Naturalmente, hijo, soy tu madre, ¿recuerdas? Y por encima de todo, la reina de Macedonia, hasta que tú no contraigas un nuevo matrimonio. Sabes que no puedo tener otra reina que tú, madre. Eso no debes decírmelo, Alejandro. No está bien. Alejandro se sentía como un niño delante de su madre. No podía evitarlo. Los adivinos habían dicho que la carrera de Alejandro sería tan meteórica que nadie podía galarle nunca, pero que nunca traspasara los límites del Golfo Pérsico. Era una extraña advertencia a la que no hizo caso el rey, porque no pensaba llegar tan lejos, teniendo que conquistar antes tantas ciudades. Un día en que el rey Alejandro iba de caza con sus hombres, fue atacado por un león. Alejandro era un hombre joven y fuerte, pero el animal era un macho enorme, con lo que el rey se vio en dificultades. Sus hombres trataron de herirle, pero ya fuera porque les faltara el valor o bien porque fueron vencidos por la bestia, se encontró solo frente a frente. El león habitaba en Medio Oriente y su porte majestuoso y fiero dio pie a un gran número de imágenes literarias y metáforas. La caza de leones era el deporte favorito de los reyes a los que capturaba y metía en un pozo artificial. Alejandro se vio en un compromiso grave por primera vez en su vida. Para el león, aunque joven y fuerte y armado, no dejaría de ser un pasatiempo hasta que se cansase de jugar con él y lo devorase. Conoció al rey lo que era el miedo, pero cuando ya el rey hastiado sin duda de la presa se disponía a devorarlo, se había atravesado por una espada que le destrozó la garganta con total simetría. El paisaje estaba en esos lares casi desierto, pues era un terreno desierto, rocoso y abrupto a la zona de la ciudad. El viento soplaba muy debilmente y los únicos animales que se atrevían a aventurarse hacia allí, aparte de los leones, eran los buitres que volaban desde lo alto buscando cadáveres y los labartos que adoraban al sol. De la entrada de la cueva salió el salvador de Alejandro. Este no era otro que un muchacho de la edad del rey y con un notable parecido al mismo. Se acercaba, le dio al verle la curiosa impresión de verse a sí mismo. Se llamaba Hermes y como el dios mismo viajaba con frecuencia por el mundo. ¿Así, pues, joven Hermes, no sabes quién soy yo? Sois el rey Alejandro III, según creo, señor. Ya ha llegado a mis oídos el éxito de vuestras batallas, pero debéis disculparme. Solo soy un rústico pastor que apenas sabe leer. Alejandro le miró. Era cierto, aquella semejanza que tan grande le había parecido al principio se agrandaba. ¿Por qué me miráis así, señor? Porque os parecéis a mí como si fuéramos dos gotas de agua. Si ahora os intercambiáramos los trajes, mis hombres os seguirían sin rechistar. Lo cual os debe parecer muy gracioso sin duda, pero no os ofendáis. Con toda vuestra grandeza no cambiaría mi vida de pastor sencilla y dulce por nada del mundo. Sois un hombre sabio, pastor Hermes. Conocí hace tiempo a un gran hombre, que sí lo era. Se llamaba Diógenes y reside en Atenas. Va por el mundo a metirlo en un tonel buscando al hombre y es totalmente feliz. Tenéis una extraña filosofía, pastor. Me pregunto qué sería de mí si nos cambiáramos de vida. ¿Sería yo más feliz por eso? Eso nunca se puede saber, señor. Quisiera conocer a Diógenes. Debe ser un hombre singular. Pero antes tengo que hacer un par de cosas de las cuales no te hablaré por no cansarte. Te diré lo que haré. Hace mucho que no pasó un rato tan agradable desde que era un niño. Podéis acercaros a mi humilde morada, señor. Cuando acabe de apacentar mis ovejas no está muy lejos de aquí. Aunque me temo que no encontraré los lujos a los que estáis acostumbrados, gran señor. No os preocupéis, Hermes. El rey Alejandro ha tenido que dormir muchas veces a la intemperie. El filósofo residía en Corinto, donde vivía cuando pasó por allí Alejandro. Cuando llegó Alejandro Diógenes estaba dando una lección desoratoria a los moradores de Corinto. Los ciudadanos estaban muy acostumbrados a las charlas del viejo filósofo. Sus mismos amos eran muy indulgentes dejándoles amplia libertad de movimientos. Le nombraron preceptor de sus propios hijos, pues el amo de Diógenes era un hombre muy rico. Alejandro esperó con paciencia que el sabio se dignara a mirarle, sabedor de cuánto molestaban a los sabios los hombres imprudentes. Así que cuando el filósofo le miró, por fin asombrado, que un tan alto señor le mirara y hablara, Alejandro le dijo, vos sois sin duda Diógenes, el sabio de quien tanto me han hablado. Yo soy Alejandro, el rey de Macedonia. ¿De veras, señor? No me gusta ser conocido. Carezco del vicio de la soberbia. Quisiera vivir oculto, sin embargo, no puedo hacerlo. ¿Vivís aquí dentro de un tonel realmente? Sí. No me hace falta nada más. ¿Podrías decirme cómo puede ser un hombre feliz? La única sabiduría es la de desbastarse a sí mismo, sin ambiciones, más de lo estrictamente necesario. Una buena respuesta digna de Diógenes. Yo soy Alejandro III, rey de Macedonia, y tengo bastante poder para darte lo que me pidas. ¿Qué quieres? Solo un pequeño favor, gran señor, que os apartéis un poco porque me tapáis el sol. Alejandro se retiró entonces y cuando un soldado le preguntó qué tal le había ido con el filósofo de Corinto, respondió el rey, si no fuese Alejandro me gustaría ser Diógenes. Para destruir el dominio naval persa del Mediterráneo Oriental, raguó la captura de la principal base del enemigo, Tiro. La fortaleza de Tiro en la Siria se componía de dos ciudades, una en tierra frime y la otra en una isla a unos 800 metros de la costa. Aunque la fama militar de Alejandro se apoya ante todo en su novedoso empleo de fuertes falanges de infantería y en su veloz caballería, el ataque a Tiro puso de manifiesto su gran talento de ingeniero militar. Alejandro antes tuvo que casarse con la viuda de Menón, que era de sangre real, con la que tuvo un hijo, Heracles, pero a pesar de su trato delicado y galante, nunca estuvo enamorado de ella. Y es que la mente del rey Alejandro solo podía haber sitio para su madre. Le faltaba encontrar a la mujer que la sustituyera. Como su fuerza naval no era suficiente para dirigir el asalto por tierra y por mar de la isla fortificada, Alejandro concibió la genial idea de construir un hermón orme dique para que su ejército cruzara el brazo de mar de casi 8.000 metros que separaba la isla de la tierra firme. Alejandro ordenó destruir la ciudad de Tiro para construir el dique. Con los escombros, además, ordenó traer maderas del Líbano y abrir fronteras que proporcionaban la piedra suplementaria. Cuando el dique, de 60 metros de ancho, estuvo al alcance de la fortaleza, los defensores abrieron fuego con catapultas lanzando sobre los macedonios una lluvia de proyectiles, plomo derretido y arena rojo. Alejandro se pone al frente y anima a sus tropas para que no decaidan. Fue una lucha feroz y sangrienta. En las calles de la ciudad se combatía cuerpo a cuerpo, pero los macedonios lograron inclinar la balanza a su favor. Unos 800 defensores murieron y Alejandro ordenó matar a 2.000 cautivos. El resto de la población fue entendida como esclavos. Así se ponía fin a la base militar de los persas en el mar. Después de la batalla de Isos, el rey Darío escribió una sentida misiva a Alejandro para que le devolviera su familia que restaba en su poder. En la gran tienda, Alejandro departía con sus generales el mapa del mar Mediterráneo, pues era su próxima conquista para poder proclamarse rey de Asia. Un soldado entró en la tienda con respeto y se inclinó. Gran señor, aquí traen a la reina de Persia, la mujer de Darío III. Alejandro dejó los papeles intrigados. Sabía que la reina de Persia gozaba de gran belleza al igual que sus hijas. En sus manos estaba el ser caballoroso con ella o ser vencedor hasta el final con la mujer de su principal enemigo. No es cierto que Alejandro odiara a su oponente, Darío III. Era un caso guerrero, pero personalmente podía admirarle. Darío era tan popular y atractivo para sus hombres como el propio Alejandro. Pero había una cosa que éste ganaba aquel en humanidad. Los triunfos de Darío III inspiraban el temor, los de Alejandro simpatía. A Darío le temían, a Alejandro le amaban. Por eso le dio una magistral lección a Darío cuando ordenó que la reina de Persia y su familia fueran trasladados a su tienda y tratados con la mayor cortesía. Después les devolvió al rey de Persia con el siguiente mensaje. El rey de Macedonia saluda a su enemigo, el rey de Persia, y le devuelve a su bella esposa y familia. Darío no olvidó esta lección y el suforo interno apreció aún más al Macedonio. Únicamente lamentó que estuviesen en guerra. Sólo los grandes hombres salen admirarse entre sí aún en medio de la vida que les tocó llevar. En el 333, cuando Alejandro contaba 23 años, conquistó Siria. Este fue el golpe mortal que recibió Darío III, pues la vez que los persas no parecían tener oportunidades en el mar, los capitanes de las costas ofrecieron sus servicios a Alejandro. Pero se les resistió tiro. A Alejandro le costó siete meses vencerla. Después de la conquista de Tiro, este continuó hasta el sur, siguiendo su camino por la costa de Gaza. Hubo de ser tomada por asalto, lo cual le costó a Alejandro una grave herida que hizo temer por su vida. Era todavía muy joven el joven rey. Iba a cumplir 28 años. En la tienda que se improvisó frente al mar, con todos los lujos orientales de tapices y sedas, se formó una consulta de médicos, los mayores de Grecia. Los balenos, que eran cuatro, habían visto cada uno de los y formaban un consejo fuera. Mientras estaban deliberando con agitación por el problema que se les venía encima, se les acercó un joven que portaba un fanal para guiarse en medio de la noche y que iba ataviado con una túnica blanca y una capa roja sobre los hombros. Los soldados no querían dejarle pasar, a pesar de que el joven no pareció verles. Salió Festión, el íntimo amigo del rey, a ver qué pasaba, y al ver al joven que le sonrió, se dirige a los soldados, «Dejadle pasar, es un buen amigo mío y del rey». Dentro de la tienda, el calor era sofocante. El rey ya hacía desmayado entre cojines. Se le veía mal aspecto, demacrado y con una fea herida en el pecho. Sin decir nada al muchacho, que no era otro que Hermes, el pastor, que una vez salvó la vida al rey, cogió unas vendas con hierbas y se las aplicó al pecho, cubriendo el orificio. Después tomó en sus manos, delicadamente, la cabeza de Alejandro y le dio a beber en un cáliz una extraña pócima. Festión volvió a mirar con asombro el gran parecido existente entre el rey y Hermes y se le ocurrió una idea que podía salvarles y cambiar el curso de la historia. ¿Cuánto tiempo crees Hermes que necesitará al rey para recuperarse? Por lo menos un mes la pócima que le ha administrado le hará revivir, pero no podemos alterar la naturaleza. Un mes es demasiado tiempo y los persas se pueden echar encima. Necesitamos llegar a Egipto, sino todo el balado será inútil. Hermes, eres de la misma edad y semejanza. ¿No podrías pasar por el rey, aunque sea un mes? En cierta ocasión me dijo que por nuestro asombroso parecido, si yo me pusiera sus ropas y en las mías, sus hombres me seguirían con facilidad, sin problemas. Yo le dije que era muy feliz como pastor, pero estoy dispuesto a hacerle un favor al ser al que estimo y al rey al que admiro. Me parece muy bien y el rey te lo agradecerá espléndidamente. Me basta con su amistad. Os estima mucho el rey y no me extraña. También en un pastor puede haber un hombre sabio. Así fue como Alejandro el rey pudo llegar a Egipto y ser coronado como faraón y adorado como dios viviente. Solo de festión se había el secreto mejor guardado, que en realidad el hombre a quien aclamaban como rey de Macedonia, Alejandro III, llamado el Magno por todos, era en realidad un simple pastor. En noviembre del año 332, por fin, dos años después de haber licenciado su flota en Mileto, Alejandro cubrió el primer objetivo de su estrategia. Era dueño del Mediterráneo Oriental. Los persas habían perdido todos sus triunfos en el mar. No se puede olvidar que Alejandro tuvo la suerte de cara, pues Partago se desentendió los problemas con los persas y eso que era una potencia. Darío III mandó una carta a Alejandro proponiéndole la división del mundo en dos, la parte oriental para Darío y la occidental para Alejandro. Pero él rechazó la propuesta, puesto sus ojos en Libia. Quería conseguir un sueño de su juventud. El templo de Zeus Amón, en el oasis de Shiva, no se encontraba lejos. Olimpia le había dicho que era en realidad el hijo de un dios, quizás de Zeus, el dios de los dioses y de los hombres, y él la creía. Quería ir al templo, pero antes tenía que purificarse. Los sacerdotes de Amón le pusieron a cuarentena, en ayuno, bañándose en esencias aromáticas. Alejandro eró ante el templo de Zeus y después se hirvió. Había visto una figura aproximándose lentamente. Era el pastor Hermes. Hermes. Tú. Sí, gran señor. Dos veces te he hallado. Las dos me salvaste la vida y ahora te encuentro aquí en el templo. No puede ser una coincidencia. No lo es, Alejandro Magno. Ya era hora de que os revele mi verdadera identidad. Soy el dios Hermes, el mensajero de los dioses. Y el mismo Zeus me ha pedido que te proteja. El hijo del Atlante. Así pues soy el hijo de un dios. Zeus, pero es de Atlas, el coloso del mundo, y no de Zeus. Atlas, el gigante, también es hijo de Zeus, porque Zeus es el padre de todos. ¿Cómo fui concebido? En la noche de bodas de vuestros reales padres, en Samotracia, Olimpia, era una princesa muy bella y el Atlante la visitó en la soledad del Tártaro. Se enamoró de ella y, tomando la forma de su marido, la conoció. Pero el caso fue que la mujer de Atlas se enteró y quiso pedir venganza a Zeus. Pero Zeus compadeció la joven madre, consintió en que el hijo naciera siendo un futuro aérea para el mundo, acortándole la vida. Era un castigo muy cruel para Alejandro, que nada había hecho. Pero Zeus, que presionado por los otros dioses que tenían miedo de Jesús, el Atlante se camprichara con la mortal, el mundo se tambalearía. Así que volvió a aguantar el mundo por su infidelidad, pero le pidió a Zeus que cuidara de su hijo. Zeus mandó a Hermes para protegerle. Alejandro, al saber que estaba en presencia de un dios, se arrodilló con respeto. Hermes apoyó su mano en el hombro de Alejandro y le dio su bendición adquiriendo su verdadero aspecto y resplandeciendo de belleza. Después de la visita al oasis de Shivan, que salió fortalecido a Alejandro, volvió a ocuparse de su contrincante Darío. El vencedor en Isos no cedió a la tentación de perseguir al ejército enemigo ya derrotado. Ahora los macedonios estaban en posesión del Mediterráneo Oriental. Tenían asegurada retaguardia y libres las vías de aprovisionamiento. En estas condiciones, la campaña que iniciaba Alejandro desde Egipto era paradoría mucho más peligrosa que dos años antes. Si hubiera comprendido un vago avance en Macedonia hacia el Éufrates, antes de volver la espalda a Occidente, Alejandro fundó Alejandría de Egipto. En Alejandría, la segunda capital del imperio, Alejandro conocerá a la que será el amor de su vida, la princesa Semiramis, hija de un alto sacerdote de Amón. Semiramis era algo más que una mujer. Semiramis era una diosa. Se proclamaba la hija de la luna, Selene y de Tetis. Pero la mayor belleza de Semiramis eran sus ojos, unos ojos violetas, rasgados y grandes, ante los cuales los hombres todos perdían su serenidad. Su propio padre decían que había sucumbido a su encanto. Al ser reconocido como máximo gobernante y Dios por los egipcios, Alejandro el rey y nuevo fareón, quiso hacer su reina Semiramis. Mucho más bella que la legendaria Nefertati, esposa de Ramsés II, el faraón que convirtió a los judíos de Moisés, Semiramis era pretendida por príncipes y reyes. Sin embargo, nadie había podido conquistar su corazón frío como el hielo. Ella no sabía amar. Creía que la pasión es un juego absurdo en el que se queman los espíritus débiles y esperaban en el fondo de su corazón encontrar a su amo. Semiramis, cuando conoció a Alejandro Magno, cayó rendida a sus pies. Era demasiado orgullosa, pero no cedió. Y importante para tener esta debilidad. Teniendo tantos adoradores, no se iba a dar uno solo. Pero el género Alejandro fue más fuerte que ella. Los egipcios eran un pueblo culto, no como los bárbaros romanos o los persas. Pero Alejandro los conquistó porque les hizo aún más grandes sin violentarles. Y aquí termina la primera parte de la obra en forma de audiolibro de esta novela histórica llamada En la corte de Alejandro VI.